Os voy a enseñar a hacer una casita de esas de ensueño que salen en todas las revistas de decoración hecha con cemento y que podemos poner una vela dentro sin miedo a que se queme la casita para ello voy a utilizar cemento blanco preparado de cemento blanco es un cemento que podemos encontrar en las ferreterías y se llama preparado de cemento blanco porque no hace falta añadirle nada solamente agua vamos a poner el cemento dentro de un barreño y le vamos a ir poniendo agua hasta conseguir que la textura sea un poquito espesa para hacer este trabajo necesitamos que el cemento tenga cierta consistencia porque vamos a trabajarlo como si fuera una masa vamos a ir poniendo agua y cemento hasta conseguirlo fijaros la textura que tiene que es compacta os recomiendo que os pongáis guantes en las manos porque las manos se quedan un poquito feas con el cemento un trozo de cartón lo he forrado con film transparente y sobre ese trozo de cartón pongo el cemento y después otra vez otra capa de film transparente el mismo rollito del plástico me sirve para alisarlo voy a dejar una capa que tenga como un centímetro y medio de grosor he cortado un molde en un trozo de cartón como estáis viendo muy sencillo un rectángulo que en la parte superior tiene un poquito de pico y con una herramienta de plástico lo que hago es cortar todo el contorno para conseguir la forma delantera de la casita una vez lo he cortado retiro todo el cemento que tengo alrededor como el cemento tiene esa textura que es como una pasta vamos a poder manejarla y todo ese trozo que me ha sobrado del contorno lo vuelvo a extender sobre el trozo de cartón que está forrado con plástico y hago otra vez lo mismo para hacer esta casita necesitamos dos piezas iguales que tengan pico que va a ser la parte delantera y la parte trasera de la casa por supuesto esta casita va a tener ventanas y va a tener puertas porque como voy a poner una vela dentro necesito que tenga luz así que y que la luz claro salga por las ventanas y por las puertas así que utilizo unos cortadores de los que se utilizan para repostería sencillamente pongo el cortador sobre el cemento y con la ayuda en este caso de un buril quito todo el cemento que hay en la parte de dentro y voy haciendo esta operación hasta el punto que a mí me guste voy a hacerle bastantes ventanitas y bastantes agujeritos para que la luz de la vela salga por ahí y quede súper precioso utilizo cortadores de diferentes formas ovalados rectangulares por ejemplo el que tiene forma de flor lo he utilizado para la parte superior también podemos utilizar por ejemplo la forma de un corazón que también quedaría muy muy bonito necesito dos trozos más que corresponderían a los laterales de la casa utilizo el mismo molde pero en esta ocasión marco y lo que hago es ese trozo de pico de la parte de arriba no lo añado, hago un corte totalmente recto porque así uniendo los cuatro lados, los dos laterales, la delantera y la trasera voy a conseguir dejar justo la inclinación para poder poner el tejado en los laterales también le hago un montón de ventanitas porque cuantos más tenga más bonita va a quedar el trozo de cemento que me ha quedado me va a servir para hacer el tejado he cortado la medida justa del espacio que queda en el pico la primera pieza que he hecho tiene una forma de pico pues tomo la medida de ese pico y le añado un centímetro por la parte de abajo para que lo cubra por completo y es importante en el tejado hacer un orificio para que el calor de la vela salga por arriba y no se queme ya tengo todas las piezas secas las vamos a dejar secar en algún sitio fresco y que se endurezcan cuando estén bien bien duras voy a pasar una lija por todos los contornos y también por los cortes que he hecho para que el tacto sea suave el resto lo que es la parte delantera de todas las piezas no le voy a pasar lija porque me gusta este esta textura rugosa que tiene ahora voy a utilizar otra vez cemento que he vuelto a hacer esta vez es un poquito más ligero no es tan consistente como la otra vez voy a hacer una pasta un poco más ligera porque me va a servir de pegamento voy a ponerle un poquito en los laterales de cada una de las piezas para poder unir una con otra la manera más sencilla de poder hacer este trabajo es poner las piezas de pie una vez he puesto las dos primeras se va a aguantar perfectamente en su lugar vamos a poner en los laterales de cada una de las piezas y también por la parte de dentro hasta conseguir tapar todos esos huecos que vemos esas separaciones entre una pieza y otra y lo vamos a dejar secar en esta posición y cuando se seque os aseguro que es una pieza compacta para hacer esto estoy utilizando una espátula pequeñita de las que utilizo para pintar y también voy a ponerle el tejado cuando ya está totalmente seca y todas las piezas están unidas voy a hacerle una textura fijaros que chula ha quedado la textura de la superficie voy a lijarla un poquito por si queda alguna bolita de cemento que no quiero pero no quiero que la textura de la casa por delante por la parte exterior sea totalmente lisa cuando ya he lijado hasta el punto que a mí me gusta voy a utilizar una herramienta metálica un punzón y cualquier cosa yo por ejemplo estoy utilizando un lápiz para hacerle alguna decoración extra voy a hacer unas cuantas rayitas dos o tres en vertical y otras dos o tres en horizontal que se vayan cruzando todas ellas tienen diferentes medidas diferentes tamaños y esto le va a dar un toque súper especial y muy decorativo a la fachada de la casa le he hecho la misma textura por toda la superficie y fijaros que bonita que queda ahora me falta un detalle en el tejado para que parezca que tiene tejas así que cojo este molde que tiene esta forma por un lado ovalada y me va perfecta pero podemos hacerlo en redondo en cuadrado como queramos o si queremos no lo hacemos pero a mí me parece que esto le da un toque genial y voy a volver a utilizar para hacer esto el punzón lo bueno de esta casita es que podemos poner una vela con llama dentro porque el cemento no se va a quemar por eso es tan importante que hagamos ese agujerito en la parte de arriba para que salga el calor y queda así de preciosa yo he hecho un montón de casitas con cartón esta por ejemplo es de un tutorial de navidad estas son de un tutorial donde hice una lámpara que está hecho con cartón pluma pero que pasa que este tipo de casitas solamente podemos poner una luz con pilas sin embargo esta como es de cemento aguanta perfectamente el calor de una vela yo incluso tengo ahí encima del mueble como estáis viendo un par de ellas esta la he colocado en la mesa del salón al lado de las piezas que hice con cañerías que son esos candelabros tan lujosos y la otra pieza con los cisnes que también lo tenéis en el canal queda también preciosa por ejemplo tengo otra puesta en mi cuarto de baño seguro que os ha gustado un montón así que recordar dejarme vuestro like suscribiros al canal y como siempre os digo un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial un pedazo muy fuerte y mejor aquí aquí toda la sólida una un preciosa una 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 un